Bien, y continuamos aquí en la décima Octava Feria Internacional del Libro Filbe en 2022 En nuestro canal Cultura Venezuela Aquí en compañía de mi compañera Angie Bienvenida Angie Hola, una vez más agradecida por este espacio de AlbaCiudad 96.3 FM Mi casa desde hace un montón de años Y también al canal Cultura Venezuela Tenemos una invitada de lujo acá el día de hoy Una invitada internacional Ella es la señora Mari Lainan Es representante de las ediciones internacionales Ciencia, cultura y política con sede en Bélgica Bienvenida Gracias, muchas gracias Vamos a hablar sobre lo que tengo que decir Sí, a ver, ¿qué le ha parecido la Feria Internacional del Libro? Sí, la Feria me parece muy buena Porque hay un montón de académicos Artistas, escritores, intelectuales Muchos de esto Y también artistas Muchos artistas Creo que eso es muy importante Y yo también he visto El ministro de la Cultura que viene cada día aquí Que se preocupa de cumplir su papel de ministro Y es muy emocionante Porque venga de un país en que los ministros nunca se ven Ministros Solo por televisión Sí, el ministro de la televisión no va con la gente Que hay una feria es muy importante Porque es un modo de elevar la vida cultural y política del país Que da importancia a Chávez Es muy importante porque es un medio de elevar el aspecto político de la cultura No la cultura solamente para saber cosas Sino la cultura para cambiar el país y cambiar el mundo Claro, así es señora María Mari, cuéntame un poquito cuál es su participación en esta decimautada Feria Internacional del Libro ¿Qué hacemos en el stand? Ajá En el stand hemos presentado dos libros ¿Se puede mostrarle? Sí, claro Dos libros Uno es sobre la necesidad de una nueva internacional Con el discurso de Chávez en la página 5 pico Entonces hay que hacer esta internacional Y el otro libro es sobre el asunto que el imperialismo yanqui está preparando la guerra Una guerra muy amplia contra Rusia y contra China Quiere decir que no es una pequeña guerra Va a ser una grande guerra Y nosotros decimos con el autor Jay Posadas Que se murió Pero siguiendo él Que no hay que creer que va a morir la humanidad El imperialismo no va a ser capaz de matar a todos La otra guerra que viene no es la fin del mundo Es la fin del capitalismo Por eso venimos por aquí Muchísimas gracias A ver, cuéntame un poquito también A diferencia del país donde usted viene De Francia Usted es francesa Francesa ¿Cómo es la movida cultural allá? Usted acaba de decir que por ejemplo A los ministros muy poco se les da la cara Entonces ¿Cómo es la movida cultural? Hay este tipo de eventos como el nuestro Que se está haciendo el día de hoy Allá en Francia ¿Puede explicarme un poco lo que quiere? Sí, allá en Francia Hay este movimiento de estas ferias Que se presentan aquí Y cómo es la movida cultural allá en su país Sí, hay ferias Pero no se puede hablar de los palestinos No se puede hablar de Venezuela tampoco Venezuela está considerado como un país medio terrorista No totalmente, pero medio Que se mete con Se mete con Contra los yanquis Entonces los franceses Apoyan los yanquis Hablan de la burguesía No hablan de la gente La gente ordinaria Hacen cosas entre sí mismos Pero las cosas oficiales Que son del gobierno No se hace esto Por eso Venezuela Está en el punto del progreso Porque esto es la cultura real La cultura no es tener buenas ropas y comer bien La cultura es pensar para todos los otros Y buscar la igualdad entre los seres Y en Francia no hay ninguna igualdad Y hay una diferenciación cada vez más grande Entre la gente Pocas gente muy rica Y la masa que tiene cada vez menos Entonces no es cultura eso Bien Bueno Cuénteme Este Alguna otra Algún otro libro O O alguna otra obra Que ustedes están presentando allí Están aparte de estos dos Aparte de estos dos libros Pude ver que habían otros libros más Estamos dedicados A publicar la obra de J. Posadas Este Bota Posadas Aquí Se ve Se ve bien Sí, sí Él se murió Él seguió Trotsky Cuando Trotsky se murió Fue matado Él tuvo la decisión de seguir Con su legado El modo de pensar de Trotsky Entonces haciendo una internacional Y venimos por aquí Presentando otro libro sobre el marxismo Sobre cómo Vietnam venció Los Estados Unidos Y que es posible entonces Vencer las armas las más poderosas Con la organización social La organización social superior En lo que pasa en Colombia Y no sé qué otros Los golpes de Honduras Y de... Creo que fue Guatemala No han dado nada para los Yanquis No fue un éxito para ellos Entonces hay las condiciones para unificar América Latina y los Caraíbes Y dar más importancia al CELAC El CELAC Que es la unificación De los países De América Latina y Caraíbes Dar mucha importancia a Grenada Donde los Yanquis aplastaron A Maurice Bishop Hay que volver ahí a ayudar Para recorrer a la revolución de Grenada Y en Barbuda Creo que es Barbuda Pero mis excusas Si no es Plantear la República Porque hay partes de esta parte del mundo Que son en el Commonwealth English Y hay una voluntad Una voluntad de parte de estos países De sacar la monarquía inglesa Y esto ustedes pueden hacer un papel muy grande Unificando las fuerzas para repúblicas Repúblicas socialistas Hacer como China China, Rusia Y hacer mejor Porque China y Rusia Son un poco parados Socialmente, culturalmente Hay que impulsarles Para que ayuden a ellos A hacer una internacional nueva Bien Fíjense algo El presidente de Francia Sí Los survivors en Inglaterra Ajá Pero hasta hace poco Hasta antes de la COP 27 Sí Las relaciones entre Venezuela y Francia Estaban como un poco distantes Pero sin embargo En esta COP En esta cumbre del cambio climático Hubo un acercamiento El acercamiento es una farsa Porque la Francia sometió con la NATO De sanciones a Venezuela Entonces sanciones a Venezuela Quiere decir que no va a recibir petróleo Y después encuentra a Macron Que dice Macron somos amigos Somos amigos Quiero tu petróleo Por todo el asunto de Rusia Y que muestran que los burgueses Como el macrón no tienen una visión global de lo que están haciendo Son género de contradicciones Y también son muy hipócritas Y también son muy hipócritas La hipocresía asesina Asesina Hipocresía asesina del capitalismo Porque consideran Venezuela como un país peligroso Pero cuando necesitan petróleo Venezuela es buena Y todo esto no tiene futuro Señora Mari Para finalizar Cuénteme qué le ha parecido hasta los momentos Aquí estar en Venezuela Aquí en la feria Las personas ¿Cómo se ha sentido? Gracias por preguntarme Yo he visitado un poco las calles Y a mí me parece que hay menos intervención Menos participación de la gente ordinaria Que antes Porque es la tercera vez que vengo aquí Y antes había mucha gente de la población Que entraran aquí para ver los libros Para ver Si no podían comprar Pero tenían interés de ver lo que es Y eso a mí me extraña A qué punto la gente se interesa realmente en la cultura La gente son interesados Pero no tienen dinero Creo que ustedes son en un periodo de gran crisis Y entonces la gente no tienen posiblemente la preocupación O el dinero para venir aquí en gran cantidad Pero hay mucha gente Sí, sí Está muy bien Está muy bien Lo que pasó Creo que había que dar más importancia al cambio A la votación en Colombia Con Petro Que esto no sale aquí Y también Mi explicación es sobre China Y mi... Si yo termine Y mi... Mi cosa sobre el progreso Que todavía sigue en el mundo Por ejemplo Con la elección de Petro en Colombia Es un asunto Y esto no se ve bien Aquí Lo de Egipto es muy bien Pero en Egipto hubo una represión Mientras que en Colombia La gente votaron a Petro Entonces Es mi opinión Sería bueno de cambiar un poco la próxima vez Y que la feria pone Todo lo mejor de la humanidad Lo traje aquí No países que no tienen mucha importancia En Sunnis Aunque no hay país que no tiene importancia Hay luchas que son importantes Y lo de Bolivia Lo de Nicaragua Incluso Que hubo una manifestación en España Hace pocos días No había aquí los medios de verlo Había la necesidad de poner La manifestación de Madrid Con prácticamente un millón de gente Contra los recortes Los recortes De los capitalistas españoles Y es como es que se prepara la masa de Europa Para levantarse en solidaridad con ustedes Vale, muchísimas gracias señora María Gracias por acompañarnos Gracias En esta oportunidad Por brindarnos Gracias Muy contenta Que sea por aquí Que bueno Bueno y con esta entrevista A la señora Mari Lainam Hemos culminado esta entrevista especial Desde acá Desde el canal Cultura Venezuela Y también por nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM Esta servidora Angie Vélez Junto a mi compañera Aura Centeno Se desviden Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.